A continuación lo que vamos a hacer es crear las páginas que vamos a utilizar en nuestro sitio dentro de WordPress. Quiero mencionarte que esto de crear las páginas las puedes ajustar a tus necesidades. Yo en este tutorial como estoy trabajando con un modelo de sitio que te mostré al principio, aquí en este caso tenemos que crear lo que es la página de home, la de cursos que es donde se van a mostrar todos los cursos que creemos, la de FAQ que significa preguntas frecuentes donde los estudiantes o visitantes pueden aclarar sus dudas. Tenemos también la página de contacto, aquí en la parte de abajo también cree lo que es la página de términos y condiciones y la política de privacidad. Esta página de FAQ y contacto son exactamente las mismas que tenemos aquí en la parte de arriba y eventualmente vamos a crear también aquí arriba esta otra de estudiantes donde ellos van a poder acceder desde este enlace y también registrarse. Vamos entonces dentro de WordPress a venir a la sección donde dice páginas, aquí de este lado dice añadir una nueva, a continuación vamos a ser traídos a esta sección, vamos a colocar aquí el nombre de la primera página que vamos a crear, le vamos a poner home, tú podrías ponerle en vez de home inicio si tú gustas, una vez que ya le colocamos el nombre la publicamos y la publicamos nuevamente y eso sería todo. Ahora nos salimos de aquí dando un clic a este botón y vamos a añadir una nueva página, lo podemos hacer de esta sección o de aquí arriba, la próxima página se va a llamar cursos, simplemente la publicamos y la publicamos, nos regresamos nuevamente a esta sección, le damos añadir otra nueva página, le vamos a poner el nombre de FAQ, tú podrías ponerle si gustas preguntas frecuentes, sin embargo mucha gente ya entiende lo que significa el FAQ, que tiene que ver con las preguntas frecuentes pero esto es prácticamente lo que se utiliza en inglés, le vamos a dar publicar y publicar, nos regresamos y vamos a crear la página también de contacto, la publicamos, nos regresamos, vamos a crear ahora la de términos y condiciones, aquí la tenemos, le damos publicar y publicar, nos regresamos a esta otra sección y vamos a crear la de política de privacidad, ok, entonces ya la tengo de ese lado, le doy publicar y publicar y prácticamente ya tenemos aquí la primer sección de páginas que vamos a utilizar, aquí hay algunas que te coloca wordpress por defecto que las puedes libremente eliminar, incluyendo esta que es de ejemplo y básicamente nos quedamos con estas, ahora el próximo paso aquí, después de que ya realizamos las configuraciones básicas y creamos algunas de las páginas que vamos a utilizar, es instalar las herramientas, en este caso vamos a proceder a instalar el tema que vamos a utilizar y también el plugin o los plugins con los que vamos a trabajar a continuación.